Hola, soy Talía Vivanco y el diario Correo continúa con su ciclo de entrevistas, conoce a tu candidato. El día de hoy nos acompaña el señor Emerson Nolasco Delgado, candidato a la alcaldía de la provincia de Huancayo, por el movimiento Caminemos Juntos por Junín. Buen día, señor Emerson. Buenos días, un saludo muy fraterno a toda la población de nuestro Valle del Mantaro y, como siempre, a tus órdenes. Ok, tengo entendido que su sexta participación en un proceso electoral, ahora, ¿qué le motiva postular a la alcaldía de Huancayo? Bueno, una de las razones fundamentales que me anima a postular a nuestra provincia de Huancayo es habiendo conocido la realidad de la institución municipal como regidor de la provincia y que realmente los problemas que tiene Huancayo hasta el día de hoy no se han resuelto. ¿Cuál es su apreciación, su evaluación de esta última gestión municipal que ya en unos meses acaba? Los problemas se mantienen. ¿Y por qué razones, no? Porque no hay una priorización adecuada de la gestión en poder reorientar los recursos públicos a los ejes de desarrollo prioritarios que necesita la ciudadanía. ¿Cuáles van a ser sus propuestas precisamente para agua y saneamiento en Huancayo? Mire, para agua y saneamiento con los recursos que cuenta la empresa, en el primer año vamos a ejecutar la planta de tratamiento de Vilcacoto en su tercera etapa, porque es necesario para el abastecimiento del recurso hídrico a la población. Vamos a ejecutar la represa de Virgen de las Nieves en la parte alta, porque de nada sirve construir planta cuando no tienes almacenamiento de recurso hídrico. También tenemos en el plan de gobierno la propuesta de poder alzar los diques de la laguna de Huacracocha, Chusticocha, con el propósito de mejorar el tema del almacenamiento. Esos son proyectos en el año 1. Ahora, en el tema de residuos sólidos, hay una planta que se dice que ya termina, que ya entra un funcionamiento, pero a la fecha al parecer no se hace realidad. Justamente la razón de la concesión diestra, que ha sido hace 18 años, ha sido fundamentalmente para que se realice eficientemente el recojo, el barrido, el traslado y el tratamiento. A la fecha, todo sigue igual. Solo se hace el barrido, el recojo, el traslado y la municipalidad hace el tratamiento de los residuos sólidos. Pero un tratamiento antitécnico que ha generado en toda la cuenca del mandaro un pasivo ambiental, porque se hace la técnica del gato. El hueco, se entierra los residuos y se tapa. Nosotros tenemos en la propuesta de concluir esta planta de tratamiento. Nuestra aspiración es que esta gestión la concluya. Pero de no ser así, nosotros la vamos a concluir esta planta de tratamiento de residuos óleos en Tirana Pampa y adicionalmente a ello, vamos a mejorar los componentes que están pendientes para que funcione de manera adecuada y óptima esta planta. Por ejemplo, el componente en mayor porcentaje de la generación de compostaje para el agro. Un componente de mejor tratamiento de selección de los residuos óleos. Un tema del abiertamiento, que llegue hasta Cajas más o menos, o hasta más allá. Pero no se hace realidad. ¿Usted también lo propone? ¿Está dentro de su plan de trabajo? Nosotros tenemos en el plan de gobierno la ejecución de este proyecto desde Cajas hasta Huancán, Huayucache, que son 12.8 kilómetros, que tienen un presupuesto aproximado de 170 millones, obviamente que necesitará seguramente actualizar. Y nosotros conocemos los temas procedimentales de la gestión. Porque este proyecto ha sido considerado en el año 2014 en la ley de presupuesto. Es decir, Huancayo en el año 2014 ha perdido la extraordinaria oportunidad de concluir esta obra. Porque un proyecto que esté en la ley es de cumplimiento obligatorio. Al día de hoy está considerado como un proyecto de necesidad pública. Lo que amerita es ponerse la camiseta, gestionar en todo el cumplimiento de los procedimientos de la inversión pública y alcanzar el objetivo. Emerson Olasco está con la preparación y con la capacidad de encontrar estos recursos. Nuestros antecedentes lo señalan así, ¿no? Porque tengo un antecedente, por ejemplo, actualmente en Colcabamba se viene ejecutando una obra de 155 millones. Con modestia, el año 2019 y 2020 nosotros hemos sido parte de esta gestión. En el año 2006 yo tuve la extraordinaria oportunidad de visitar el Cusco mediante una pasantía. En Huancayo teníamos el problema del tránsito y transporte, que es un caos. Teníamos el problema de la falta de tratamiento de una planta de aguas residuales. Y el Cusco en esa época, 2006, también tenía los mismos problemas. No tenía vías y no tenía planta de tratamiento. En el año 2022 el Cusco tiene una vía de habitamiento. El Cusco tiene una planta de tratamiento de aguas residuales que ya dejó contaminar su río del Valle Azul. ¿Qué otros sectores urgen atender en la provincia de Huancayo? Mire, el tema de nuestra provincia adolece el tema de la seguridad ciudadana. La autoridad provincial, de acuerdo al marco normativo de la Ley de Seguridad Ciudadana, tiene la responsabilidad de liderar, articular con la Policía Nacional, articular con el Ministerio Público, articular con los actores sociales, articular con la sociedad civil con el propósito de enfrentarlas. Pero aquí no vemos liderazgo. Aquí no vemos un interés franco, sincero, de poder abocarse a este tema de la seguridad ciudadana. Para ello nosotros estamos proponiendo la mejora de cámaras, de colocación de cámaras en la ciudad, pero cámaras de alta tecnología. Entonces, aparte de la implementación de cámaras de reconocimiento facial, nosotros vamos a implementar el incremento de unidades motorizadas, de unidades vehiculares, también vamos a incrementar el tema del recurso humano. Obviamente, por ejemplo, el recurso humano tiene en este momento una remuneración de mil nuevos soles, un sereno, con el descuento sale con 850 soles, es decir, menos que el sueldo mínimo. Eso tenemos que mejorar, porque el ciudadano cuando tiene una prestación de un servicio adecuado, eficiente y eficaz, el ciudadano va a seguir contribuyendo. Si esta gestión deja obras encaminadas, ¿usted de llegar al sillón municipal las terminaría? Yo propuse en alguna oportunidad, desde el espacio donde siempre he estado, que debería haber marcos normativos, leyes, que alcalde o autoridad que abandone las obras ejecutadas por inversión pública, deberían ser tipificadas como causal de vacancia y deberían convertirse en delito tipificado de tipo penal. ¿Por qué razones? Porque los intereses del Estado peruano, de la administración de los recursos, son únicos a beneficio de los ciudadanos. Usted fue alcalde de Víquez en tres oportunidades, fue regidor provincial de Huancayo, y usted sabe que ahora en campaña los adversarios políticos suelen sacar cosas negativas de sus contrincantes. ¿Usted está tranquilo en este marco o tiene algún temor de que algo por ahí negativo vaya a salir de usted? Seguramente, ya lo han hecho y lo seguirán haciendo. A Emerson Olasco podrán criticarlo, podrán observarlo, jamás por un tema de corrupción. Jamás por un tema de corrupción. Eso muy enfático, porque soy un hombre de principio. Usted fue uno de los fundadores del movimiento Cierro y Selva. ¿Por qué se alejó y por qué ahora apuesta por Caminemos Juntos? Me hace recordar algo de la ilusión que he tenido de poder tener un movimiento propio, de tener un movimiento donde tenga la extraordinaria oportunidad de tomar decisiones, la extraordinaria oportunidad desde un movimiento planificar de cómo debería conducirse la política, con decencia, con valores, con ética. Pero en el camino fuimos decepcionados. Digo, fuimos decepcionados porque es verdad. Cierro y Selva, nosotros fuimos fundadores. Y por el acto deshonesto y desleal del presidente y de aquel entonces sócimo, tuvimos que dar un paso al costado. No compartimos. La deshonestidad y la deslealtad en política es un hecho que no se puede aceptar. Porque si eres deshonesto con tu gente, eres deshonesto con tu militancia, peor será en un gobierno el riesgo que puede ser deshonesto con tu propio pueblo. Diríjase con un mensaje a la población que va a acudir a las urnas este próximo 2 de octubre. Bueno, decirles a la ciudadanía que estamos en este proceso electoral, felicitamos y reconocemos a los líderes que están incorporándose a la nueva clase política, pero decirles que tienen que ingresar a un proceso de aprendizaje, a un proceso de conocer, porque nuestro huancayo ya no está para pruebas. Nuestro huancayo ya no tiene que ingresar en un aprendizaje de la gestión pública. Todo lo contrario. El año 1, el día 1, día 31 a las 0 horas, tiene que adoptar decisiones. La única forma de enfrentar los problemas. Y por eso le digo a nuestros ciudadanos de nuestra provincia de Huancayo que apuesten por Caminemos Juntos, por Emerson Nolasco, con el símbolo de la pelota que estamos trabajando, y también por nuestro hermano Dimas Aliaga, quien va a la región. Un abrazo, que Dios lo bendiga. Muchas gracias por este espacio. Gracias, señor Emerson.